Global Pulse, que es donde yo trabajo en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas, donde miramos cómo utilizar datos e inteligencia artificial. Entonces, durante la pandemia, lo primero que ha hecho mi equipo ha sido mirar cómo se pueden utilizar los datos y realmente hemos visto que se pueden utilizar a muchos niveles. Creo que es muy interesante ver la amplitud. Estamos hablando de un nivel biológico, buscar fármacos, buscar la vacuna. Estamos hablando de nivel médico, es ayudar al diagnóstico, es predecir cómo quieran pasar los pacientes, predecir la ocupación de hospitales y UCI. Estamos hablando a nivel epidemiológico. Uno de los proyectos que tenemos, por ejemplo, es una herramienta para simular políticas públicas en términos de pandemia, en este caso para campos de refugiados, pero es una idea que también puede tener interés en el futuro a nivel local, si tenemos que convivir con el virus en los próximos años. Estamos hablando que va a impactar la educación, el transporte, realmente todos los aspectos de nuestras vidas. En todo caso, todas estas aplicaciones tienen que tener un contexto ético. Creo que también es importante señalar hace un par de semanas que el Secretario General de Naciones Unidas publicó el roadmap de cooperación digital, donde definía dos conceptos que, por un lado, el concepto de bien público digital y, por otro lado, esos principios para la inteligencia artificial que tenemos que seguir. Es la distinción entre las aplicaciones que se basan en dato personal y las aplicaciones que se basan en dato no personal. Esta es la primera de las cuestiones y creo que es muy importante recalcarla y distinguir, porque tanto administraciones públicas y gobiernos como empresas privadas hacemos cosas muy diferentes con ambas fuentes. Ejemplos de aplicaciones sobre dato personal, bueno, pues lo hemos vivido muy recientemente a raíz de la crisis COVID y de nuestro confinamiento, porque tanto empresas como administración pública han podido mantener el servicio que prestaban a ciudadanos y a clientes a través del uso de datos personales, de la acreditación de la identidad de los individuos a los que les damos servicio. Y esto es un valor muy potente, un valor que reside en la digitalización, en la migración a los canales digitales, de un montón de funciones que antes se hacían exclusivamente cara a cara. Esto es un punto. Hay aplicaciones que se pueden basar tanto en dato personal como dato no personal y estoy pensando, por ejemplo, en gestión del tráfico. Gestión del tráfico cuando se basa en dato personal, imaginemos el centro de una ciudad, tiene que controlar quién accede a ese centro a partir del dato de matrícula de un vehículo asociado a una identidad. Pero luego también hay controles de aforos en grandes arterias donde simplemente se hace un conteo de vehículos sin importar quién es el dueño de cada uno de los vehículos, aplicaciones sobre dato no personal. Y luego ya hay aplicaciones construidas sobre dato que quizá en origen ha podido ser personal, pero que empresas y administraciones tomamos y agregamos para construir información estadística. Y es en este ámbito donde, desde BVA, pues hemos estado bastante activos explotando una fuente de información que es la transaccional, los pagos con tarjeta bancaria. Desde hace bastante tiempo, ya han sido ocho años, desde 2012, empezamos a hacer una serie de exploraciones, como el proyecto que hemos compartido a través de la URL que está disponible en el chat, a la vista de todo el mundo. Un proyecto que buscaba delimitar las áreas funcionales de grandes ciudades, por ejemplo. También hemos monitorizado flujos turísticos, hemos monitorizado el impacto de eventos, porque evidentemente este dato de pagos permite medir el pulso en el plano del consumo muy bien y esto permite muchísimas derivadas. Desde en colaboración, por ejemplo, con Miguel, que en United Nations Global Pulse hemos monitorizado el impacto de una catástrofe natural, hemos medido el impacto de festividades como Madrid Orgullo Gay en ediciones pasadas, el impacto económico sobre el plano comercial de las medidas de restricción de tráfico de Madrid Central y últimamente mis compañeros de BBVA Research, del Servicio de Estudios, están viendo cuál ha sido la profundidad de la crisis económica asociada a la COVID-19 y cuál está siendo la velocidad de retorno a la normalidad en distintas geografías a partir de la huella en la que BBVA opera. Es un ejemplo. El gran problema que tienen los datos es que es muy complicado establecer su naturaleza jurídica, calificarlo por varios motivos. Se pueden considerar un bien público, son un valor personal y se reconocen ahora como un valor productivo porque la Unión Europea adopta un reglamento que, si no recuerdo mal, es el 2018-1807 sobre libre circulación de datos no personales. Con lo cual, al hablar de datos, tenemos que establecer que existen dos grandes categorías, personales y no personales, que hay zonas grises porque hay datos que no son fácilmente clasificables ni en la primera ni en la segunda y que, además, como creo que también apuntaba él, se puede producir una evolución del dato que puede llegar a ser personal a no serlo o a la inversa. Con lo cual, para hablar de datos, hay que empezar tratando de delimitar correctamente cada una de estas categorías, porque el régimen jurídico que se le aplica es completamente distinto. Los datos no personales tienen un régimen de liberalización, como el que en la Unión Europea ha dado lugar al mercado común, libre circulación de capitales, mercancías, servicios y trabajo, pero los datos no personales tienen un nivel de protección muy elevado, como todos conocemos, como consecuencia del reglamento general de protección de datos. Con lo cual, abordar el problema de los datos exige, evidentemente, tener un elemento ético, pero analizar la necesidad de normas jurídicas que sean capaces de establecer un marco jurídico claro, en el que se pueda identificar con cierta claridad en qué categoría entran los datos y, a partir de la categoría en la que tú puedes calificar los datos, ya cabe la posibilidad de tener un régimen jurídico que permita la utilización de los datos por la necesidad, entre otras cosas, de usarlo para garantizar el funcionamiento mejor de los servicios, el funcionamiento mejor de las sociedades, etcétera, pero también que se garanticen medios de protección adecuados.